1, 2, 1, 2, 3 Me desperté cargando la peor resanga de mi vida y al pararme me senté, se mía en la cabeza que algo se partía Me reflejé como el monogaquita, en este sincero espejo con esfuerzo recordé que el lobato es parrín del barman del infierno Prometeré no pisar más la noche y conoceré el día y ya nunca jugaré hasta ruletas rusas de judicidad No era un gato caminando en tu tejado y amaba las cornisas Pero parece que mi lanza está rota y mi copa vacía No pisar más la noche y conoceré el día Y ya nunca jugaré hasta ruletas rusas de juegos de judicidad Ah, mariposas de la noche 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 Gracias.